Está bien, está mal eso. Bueno, si yo la puso usted de tener una casa... Usted sabe lo que he laburado para tener la... Bueno, yo también. Los de Lía vivimos ahí desde toda la vida. ¿Qué es lo que quieren inventar? Tengo que venir acá a explicar que tengo una casa en la que vivo hace 25 años y en la que vivieron mis viejos. ¿Y quiere que le diga algo más? ¿Puedo? ¿Me deja? Sí, un segundo más. En nombre de millones de televidentes. Sí, usted se va a... Y esto que lo registra en la televisión argentina. Está bien, después no se le diga. Volvé la nata que te perdonamos. Ojalá, bueno. Volvé, por favor. Yo soy uno de los que... La nata volvé que te perdonamos. Bueno. Usted me pasó el otro día una promo... Usted me amenazó con un juicio. Hago un juicio. No, no. Hago un juicio. No, ya no. ¿Sabe qué? Ya no. Tengo los pantalones bien puestos. Ya no. Con usted y con el que sea. Seguro. De derecho o de izquierda, oficialista u opositor. Lo suyo es muy berreta. Por eso la nata volvé que te perdonamos. Bueno, no importa. Todo esto es muy berreta. ¿Qué viene? Chao, no me inviten más, Macol. Listo. La nata...